El Centro Sociocultural Joan Miró de Móstoles, acogerá, del 14 de octubre al 15 de noviembre, la muestra pictórica, del artista Carlos Osorio. En esta exposición, el pintor da a conocer sus cuadros de temática urbana. Por un lado, los rincones más antiguos de la ciudad, donde el tiempo ha dejado su poética impronta. Por otro lado, los personajes marginados de la gran urbe. Por último nos muestra algunos cuadros de naturaleza, inspirados en la pintura mural, de todos los tiempos. El estilo podría aproximarse al denominado realismo poético, aunque no se encuadre en ningún estilo concreto. En cuanto a la técnica, utiliza sus propios procedimientos, manejando el acrílico, el óleo, las veladuras, sobre superficies preparadas por él, para lograr un tipo de texturas, acorde con los motivos, de los cuadros. En cuanto a la técnica, utiliza sus cuadros de temática. En cuanto a la técnica, utiliza sus cuadros de temática. El pintor de Mediterránea Campo de Mediterránea Unidae Los. Los. Esc. Los. Los. Gracias por ver el video. 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 Gracias.